Bueno, ciudadanos salvadoreños, quiero invitarlos a que este próximo 4 de marzo no se queden en casa, que puedan ejercer su derecho democrático y el deber también que tienen de poder elegir a sus funcionarios, tanto alcaldes como diputados. En este caso un llamado muy especial al voto por mujeres, marquemos el rostro de mujeres para poder tener más mujeres dentro de la Asamblea Legislativa, más mujeres dentro de las alcaldías y los consejos municipales, esa es la tarea que les encomiendo, esa es la tarea que les dejo y espero yo que hagan uso de ese deber poderoso que ustedes tienen que es el voto. Gracias. Gracias.